Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que brilló, me dio mi profesor Un juguete que guardo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dices que me quieres Que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dices que te esperes Porque mío solo es tu corazón Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Porque sé que nunca volverás Tu recuerdo me hace soñar Y después debo despertar Y que sea feliz en donde estoy No 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 Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el ropero y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dices que me quieres, que si mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dices que te espero, porque mi hijo solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, porque sé que nunca volverás Tu recuerdo me hace soñar y después debo despertar y que seas feliz en donde estés Otra vez ¡Gracias!